y ese es el espíritu estamos ahí haciendo un ensayo de error, equivocándonos acertándonos pero jugándonos jugando con nuestra opinión jugándonos y apostando por nuestra opinión que tratamos de que sea lo más fundamentada posible para tocar temas jodidos, que necesitan igual siempre estar en la agenda pública entonces, tampoco me quieren molar tampoco es como que, gracias Monlocal es un servicio no, porque yo la estoy pasando increíble haciendo Monlocal y conversando de N cosas pero si digo, men, o sea es como que debimos equivocarnos y debimos hacer un canal de comida, no tarados nosotros pero ya estamos acá encerrados en Monlocal si la gente viera lo que cocina el barba olvídate, men, si la gente viera lo que está cocina el barba, ojo goles que ya son las 8, ya casi las 8 y 50 y yo evidentemente no quiero dejar perdón, las 9 y 50 el domingo vamos a ampliar y vamos a hablar un bloque completo del tema de la entrevista, o sea, de todo, yo entiendo que la gente quiere saber un montón, la gente seguramente quiere saber oye, ¿cuál es tu descargo? no tienes ningún descargo, tienes alguna autocrítica, etcétera, seguramente quieren saber eso, el domingo vamos a hacer un bloque completo de eso lo que quiero que si de alguna manera algo les puedo decir es que yo he visto, he visto he sentido, digamos, me he visto afectado por todo lo que se dice porque también tengo amigos, tengo familia que me hacen llegar esto y he sentido eso o sea, siempre uno siente la crítica de alguna manera sientes ese dolor uno no, o al menos yo no he contenido queriendo afectar o malear a alguien, ni tampoco es oye, voy a entrevistar a esta persona y porque hoy día se me ocurrió exponer mi canal que me ha tocado mi esfuerzo construir y tal voy a exponerlo para lavarle la cara a este compadre porque lo conozco de Plus TV y eso es lo que me toca y quiero hacer eso o que alguien me pague a mí por una entrevista o cosas así hay algunas críticas que sí son injustas creo yo hay otras y muchas otras que seguramente tienen mucha razón hay unas que dicen que yo debí ser más incisivo que debí ser más feroz que debí replicarle mejor seguramente yo no soy perfecto estoy aprendiendo yo veo muchos entrevistadores y trataba de ver cómo lo harían ellos y traté de estar a esa altura si hay tantas reacciones así es porque evidentemente no lo he logrado yo trataré trataré de mejorar a la siguiente pero no no quiero decir tampoco nunca haría una cuestión así porque yo creo que este tipo de cosas se tienen que tocar de tanto en tanto no me gusta de a mí tampoco sentarme en mi zona de confort a entrevistar como ya a caer en una monotonía yo creo que hay que tocar algunos fierros calientes de vez en cuando y hay que tocarlos yo en ningún momento pongo como hoy estoy a favor de tal en contra de tal en Moloco muchas veces hemos hablado de que hay zonas de repente hacer esta esta cosa blanco negro no es algo que nosotros particularmente seamos tan partidarios hay historias hay historias que hemos querido sacar hay una entrevista de más de tres horas y si es de más de tres horas es porque yo no quería que se me vaya ningún detalle precisamente porque si no la crítica creo que hubiese sido peor por eso siempre le digo a la gente que va a criticar o tal miren la entrevista completa porque le metí un montón de esfuerzo evidentemente no ha sido suficiente evidentemente mucha gente descontenta por eso y entiendo que entiendo que sea así asumo esa crítica también no quiero no he querido ofender a nadie con eso ni mucho menos me ha dado gusto así como ha habido mucha crítica también me ha dado gusto que ha habido muchos comentarios o mensajes que me han llegado positivos hay el testimonio que hace Zaytoni en la entrevista creo que es muy crudo y hay pasajes hoy día en la mañana me levantaba por ejemplo y no quiero exponer las cosas que me llegan como mensajes puntualmente pero hoy día me llegaba alguien y me decía o sea yo estoy me decía una cosa tipo yo estoy cagado en las drogas estoy cagado en las drogas no puedo salir y pensaba que nunca iba a poder salir y he visto esto y de arriba de repente si puedo salir y yo pensaba y decía sí pues o sea a veces uno no se ha vestido con un contenido a alguien le puedes a una persona de repente lo asume así y le puede cambiar y la vida es muy fuerte tiene demasiados pasajes como para tomar cuestiones tan de manera o sea nosotros ser jueces yo creo que a mí no me corresponde ser juez yo no soy ni juez ni abogado de nadie yo estoy contando una historia de un caso que ya cerró o sea yo no estoy tratando no es un caso tampoco que se trate de oye van a hacer una nueva resolución o va a haber un juez que va a definir como hace unos años salieron artistas a decir eso en ese momento previa a una resolución digamos o a que un juez de un veredicto este caso ya está cerrado lo que yo diga o deje de hacer no está cambiando nada yo no estoy tratando de inclinar a la posición de alguien para lavarle la cara si ahorita alguien siente que le he lavado la cara o no da igual porque eso no ayuda no ayuda no le está dando a Edu menos años ni más años ni la justicia acá muchas veces es una mierda yo lo sé yo lo he visto y créeme que sé un montón de casos y más allá de eso seguramente el domingo el domingo me explayaré mucho más ahora yo le agradezco mucho a la gente de la comunidad a la gente que manda sus mensajes a mis amigos y mi familia que en verdad o sea yo estoy tranquilo pero sé que ellos se inquietan o sea se perturban un poco por algunas cosas pero creo que ellos deben estar tranquilos también gracias a Jospin ahorita dice mándenme un saludo un saludo a mi flaca Joana saludo a Joana que está viendo Moloco por primera vez su goles después de ver a Charlie O trending en Twitter ese es del otro lado pues no Charlie yo simplemente quisiera decir que o sea las cosas que de todas maneras vamos a comentar de la entrevista y algunas y algunas cosas que también me gustaría dar lo vamos a dar con todo el domingo pero sí me parece importante a la gente que está acá más de mil personas decir que o sea yo sí marco una cosa que no hay nada inherentemente malo en entrevistar a estas personas si no no habrían entrevistas no a Popeye que trabajó con Pablo Escobar tanto tiempo si no no se hubiera entrevista no se hubiera hecho series que sea como Hannibal o como Mindhunter a veces hay que entrar también ahí en ese tipo de personajes Truman Capote sacó su libro más famoso se llamó In Cold Blood hablando justamente de un asesino que mató a toda una familia entonces sí en base a eso también es súper necesario también generar ese tipo de debates y también por otro lado Pez no Zadetone mostró también a partir de ello unas cosas bien perturbantes que todavía no ha podido perdonar a la familia que siente que se ha ensañado con él pero también por otro lado yo diría si me tocas a mi viejita yo voy a ir con toda la furia loca a que pases hasta el último de tus días en el terror más absoluto que has podido imaginar en este planeta Tierra entonces yo que me yo me he criado solo con mi vieja o sea que me toquen a mi vieja me parecería olvídate o sea yo no entiendo como como o sea yo es muy duro pues no yo también solamente eso yo entiendo la disconformidad yo entiendo las críticas hicieron mezquinada porque tipo dicen Orozco Farandulero y yo digo men tienes una entrevista a la conductora peruana que está de productora general Inies Pien tienes una entrevista al peruano que es gerente en Facebook tienes una entrevista al robo de Platón tienes una entrevista a Eduardo Adrián Zen tienes una entrevista a los tres productores de conciertos más importantes del país Farandulero si me parece que tipo todas las críticas pueden ser autocríticas estamos acá dispuestos a escuchar yo me imagino que tú eres el primero pero sí Farandulero mezquinat mezquinat usura y es loco porque yo entiendo estas cuestiones pero que me digan a mí que yo me quiero echar que no sé cuánto yo tengo tres años donde honestamente y de todo corazón y la gente lo puede ver esta no es bullshit no es mierda no estoy hablando huevada yo desde tres años saqué contenido con la mayor honestidad saqué videoensayos primero para criticar cosas que a mí me parecían que estaban mal después empecé a entrevistar entrevistar lumbreros entrevisté un montón de gente que yo creía que podía aportar es una pena que de repente esas no sean las entrevistas más vistas o que me digan Farandulero por otras cosas pero esa intención está y está hasta ahora las entrevistas que tú acabas de mencionar no son no son de hace dos años son de la semana pasada o sea así están y he tratado de juntar de meter plata de mi plata de la que poca que puedo conseguir para hacer proyectos musicales para juntar para entrevistar artistas que tengan voz artistas que nunca los hayan entrevistado no quiero no quiero que sonar esto como mira que mira todo que chévere soy pero creo que hay comentarios que son un poco injustos y creo que al final eso me duele un poco pero por otro lado Magali está hablando ahorita de Zayetone ahí está hermano ya está igual igual está dice que estamos en Magali ahora bueno no sé no ahorita estamos tú y yo hola Magali Magali está supongo yéndose en Beast Mode versus Zayetone supongo es que ese bite es súper súper oscuro revela lo peor de Zayetone cero o sea tú tienes autocrítica Zayetone no la tuvo ¿no? y terrible terrible para mí ese fragmento fue revelador en cuanto a lo oscuro yo creo yo creo ahora leía una persona me decía decía esto a veces ahora que está revisando y decía una cuestión más la voy a ubicar por acá para que no perderme un poco en la línea de lo que decía pero decía el entrevistador logra que Zayetone se pinte de cuerpo entero sin insultos sin alzar la voz sin ofender Zayetone se hunde con sus propias palabras ¿por qué añoramos el estilo de la señorita Laura para estar conformes? si le decía desgraciado estarían aplaudiendo a Orozco no sé son estilos yo de repente mi estilo no ha sido el mejor de repente debe ser otra cosa qué sé yo yo trato de hacer lo mejor posible gracias a todos ustedes les mando un abrazo enorme es hora de cerrar esta transmisión como siempre a esta hora Hugo les el próximo viernes nueve de la noche y este domingo con más Moloco Podcast mi querido hermano así es vamos a ver Magali ahorita a ver qué onda ¿no? pucha cómo te habrá presentado Magali ¿no?